Aca con Juanjo estuvimos hablando de Francisco y del caso de Francisco que se ha vuelto muy mediático, ¿no? La sed. ¿Su hijo es adicto? ¿A qué es adicto? Voló una cocina de cocaína. Francisco terrorista. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Chuta. Camila. ¡Qué amigo! ¿Oye? ¡Cannabos! ¡Mierda! ¡Qué bien! Chuta. A mí no me importa morirme, doctor. Pero si usted no me entrega a mi hija en este momento, yo me voy a la comisaría a traer a dos de mis mejores clientes. Tráeme a mi hija ya. ¡Vete a ver el revólver, que te huele la cabeza! Tranquilo, tranquilo, que no somos chorros. ¡Arrancada! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me contás! Tío, nos tenés que ayudar, por favor. ¿Cómo no me contás? ¿Qué pasó? Hay más de cien cocinas de cocaína solamente en Buenos Aires, Raúl. Dejamos de ser un país de tránsito para ser un país productor, ¿te das cuenta? Por eso ahora existe el Paco, porque es lo que queda de la cocción, lo que raspan de las ollas. Ya van a ir conociéndose, conociéndonos. Mis viejos son... normales. Y ella es artista. No digas pelotodese, querés. ¿Qué haces vos? Me drogo y canto, me drogo y canto. ¡Parió! ¡No, que la coña! ¡Son mis hijos también, carajo! ¡Dejame ver a mis hijos! ¡No, madre! ¡Dejame a mi hijo! Feliz cumple, papi. ¿Sabés que es el día más feliz de mi vida? Francisco Blanca está en un centro de rehabilitación. ¿Usted dice que él debería estar preso? Bueno, yo no. La ley. ¡No, no! Paco. Paco fuma, Paco. Y si yo te puedo sacar un peso a estos gobiernos de mierda, que no dan nada, nada, a estas instituciones como la nuestra, a los hospitales, a las escuelas, se los saco. Para lo que necesitamos acá, para los chicos, no me importa nada, nada. ¿Sabe quién es su hijo? ¿Sabe quién es su hijo?